Momentos emotivos se han vivido hoy durante el funeral del actor mexicano Rubén Aguirre. Desde muy temprano han ido a darle el último adiós, una gran cantidad de familiares, amigos, vecinos y seguidores de su larga y exitosa trayectoria artística. Y como nos explica Jessica Cermeño, los niños también quisieron estar presentes en la despedida del profe querido por varias generaciones. Así quiso despedir Ángel Santiago al profesor Jirafales. El niño de cuatro años llegó así a la funeraria donde velan los restos de Rubén Aguirre y conmovió a sus hijas hasta las lágrimas. ¿Lo vas a extrañar al profesor Jirafales? Sí. El actor de 82 años falleció de neumonía. Los niños que han llegado a darle el último adiós en Puerto Vallarta, Jalisco, le han traído regalos, como Dianey Espinosa, quien le llevó la última manzana. Porque de chiquita lo veía mucho y me encantaba mucho. Es que si supiera lo que siento cuando estoy cerca de usted, una florida. ¿Cómo qué? Ay, cómo. No me lo va a creer, pero siento como una corriente eléctrica. Su hija compartió con Univision la admiración de su padre. Él era grande en muchos sentidos de la palabra. Fue un hombre que hizo una familia muy unida. Fue un hombre que repartió mucho amor, un hombre muy generoso. Esta funeraria permanecerá abierta durante toda la noche, para que el profesor más querido de México siga recibiendo flores y regalos. Él siempre decía que le gustaría que lo recordaran como un hombre bueno. En Puerto Vallarta, Jalisco, Jessica Cermeño, Univision.